La plataforma Netflix lanzó un nuevo trailer de la serie española Élite, que muestra dramas Adolescentes, la lucha entre clases, las relaciones, el amor y un asesinato que resolver En el avance de dos minutos se aprecian escenas del colegio Las Encinas, el más exclusivo del país donde acaban de ser admitidos tres jóvenes de clase baja, procedentes de un colegio público en ruinas cuyos alumnos han sido repartidos entre varios institutos La historia, que se estrenará el próximo 5 de octubre, comienza cuando los tres jóvenes de clase baja se incorporan a ese colegio, donde estudian los hijos de la élite El choque entre los que lo tienen todo y los que no tienen nada que perder crea una tormenta perfecta que acabarán un asesinato La serie vuelve a reunir a los actores de La Casa de Papel, María Pedraza, Miguel Herrán y Jaime Lorente, que se unen a un reparto que incluye a Itzan Escamilla, Miguel Bernardo Eau, Aaron Piper, Esther Expósito, Mina Lammani, Álvaro Rico y Omar Ayuso, así como la actriz y cantante mexicana Dana Paola Élite es la segunda serie original española de Netflix y está dirigida por Ramón Salazar y Dani de la Orden, escrita por Carlos Montero y Darío Madrona, indicó la plataforma en un comunicado Z Audiovisual es la productora ejecutiva de la serie, cuya primera temporada consta de ocho episodios grabados al completo en 4K ¡Suscríbete al canal!